Hola, soy Alejandra de Barrios de Pie, de Guaymallén. Estamos acá hoy día apoyando la Jornada Nacional por el ajuste que tiene el Gobierno Nacional hacia Mendoza por los 15.000 pesos que no nos entrega a Mendoza y la verdad que es una discriminación que no se le entregue a las asignaciones universales y a los monotributistas la plata que le corresponde también a todo el país. Acá en Mendoza también existe el hambre, también existe la necesidad, entonces está bueno que se pongan en consideración los 15.000 pesos también para todo Mendoza. Bueno, como todos sabemos que tenemos una pandemia entre medio, una pandemia mundial, entonces los barrios populares la están pasando muy mal. Muchos merenderos, mucha gente que antes no se arrimaba a los merenderos y a los comedores hoy en día están arrimándose por una gran necesidad que tienen. No llegan a fin de mes y es algo lógico que con la suba de precios y nadie controla los precios en los barrios ni nada por el estilo y con el poco ingreso que tiene la familia, imagínate que la canasta básica es de 60.000 pesos, es una locura, creo que nadie llega a cubrir ese costo, entonces la están pasando muy mal y gracias a eso, ni siquiera gracias, sino por ese motivo se están abriendo más comedores, más merenderos, muchos necesidades en los barrios, muchos niños. Sí, estuvimos averiguándonos un poco eso para que también pudieran vacunar a la referente y a los referentes de cada merendero, estuvimos charlándolo, todavía no lo vemos bien a fondo, pero estaría bueno también que se los tuviera en cuenta ellos para poder estar vacunados ante esta pandemia ya que asisten a un montón de personas. Estaría bueno que nos apoye el ANSES ya que este es un reclamo colectivo y es en toda la nación, yo creo que tendría que escuchar a los barrios y a la gente más humilde que estamos hoy en día, nos juntamos y nos organizamos para poder protestar tranquilamente y que ellos nos den una buena respuesta, esperamos que sea así y bueno, si no, seguiremos en lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!